¿Qué pasa? A ver, necesitamos un encuentro y volver hacia la esquinita. Ok. Esto. Una. Dos. Tres. Otra vez, pero más despacito. En cámara lenta. En cámara lenta. Una. Espera, espera, espera. Eh... ¿Cómo está? Ya, buena. En cámara lenta. Una. Perfecto. Dos. ¿Estás preparada? Dos. Te la vas a jugar la vida, eh. Una. Dos. Y... Tres. Aaaaah. Aaaaah. Es ese encuentro, pero... De otro tipo de encuentros. No, no. A muerte. Jejeje. Ah, ok, ok. Bueno, bueno, bueno. Ese es como cuando... Como cuando... Como cuando no ves a nadie toda tu vida y dices... Oh, se encontraron al fin. Así es. Ah, ok, ok. Es a muerte, eh. Este es el encuentro a muerte. Es a muerte. Una. Dos. Tres. Tres. Aaaaah. Jajaja. Jajaja. ¿Qué pasa? No estoy de acuerdo, güey. Ohhhh. Pues no me dices. Jajaja. Jajaja. Salta, a mis brazos. Y giras y todo. Tenemos un problema hoy. No nos llegue el agua tanque. Hay que gritarle este amarillo, ponte el tubo de un lado y yo del otro y le gritamos los dos. Ponte el otro del otro, al azul y me da aquí al pe... ¡Ahhh! 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 Ay, hijo de... Que ya entres porque estoy enloqueciendo. Creo que se le puso el... Vamos a gritarle... Estresa, a ver estas cuatro paredes. Al blanco, a que... Ah, ya se fue. Oh, creo que lo entiendo. Ahí está, grítale. En sus cuernos. Ah,ruktur. ¡Ahhh! 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 Ah golé enок... Ah este es! ¡Ay ma-aymayfre! A ma-ayfre, mira a ma-ayfre. ¡Ay没 fat ¡no te muevas! ¡Me-ay! ¡No te mueves mal, ma-ayfre! ¡Ahhh! ¿Es mi partner? Ah. Aquí esta. ¡Ay! Grítale a Mifred Se mueve el dolor Como que se inquieta cuando le gritamos, ¿sabes? Vente, vente, vente A ver, ¿cuál es el plan? Platícamelo todo, a ver ¿Cuál es el plan? Una, tres, dos Uno, una Dos La verdad es un encuentro de amigos No lo he cortado Dejen de joder Dejen de andar diciendo huevas Oye, ¿y aquí dónde están los objetivos y eso? Puedes ponerle un mapita también Ah, sí, con el top, ¿no? Un mapita Claro Claro A ver Ok Al principio Encontré a uno Suspechoso Encontré a uno Pero es que no sé dónde es No sé dónde es Encontré a uno, pero no sé dónde es No sé No sé bien Es la primera vez que juego este mapa Casi al inicio, abajo a la derecha Casi al inicio, abajo a la derecha Ahí estaba Yo lo vi Con mis ojitos Pero no vi salir a nadie Te toca con ti A ver Sonos random No me tiras, ¿no? Ay, yo pensé que sí te íbamos a matar Uno random y me matas tú Oh, qué mala gente ¿Qué te pasa? A ver Ya no me da la confianza ir en grupo, ¿sabes? ¿Por qué? No sé, me pone nerviosa esta gente Porque no estás haciendo nada Eres muy sospechosa, ¿sabes? Que no te le quedas viendo a los demás ¿Yo? Tú, pues si te estoy viendo a ti No, si te estoy haciendo mis tareas Ajá, ¿cuál estaré? Si nada más me estás siguiendo No estoy haciendo mis tareas Ajá, ajá ¿Cuál es? ¿Cuál estaré? Me encerraron Me encerraron Nah, 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 nah ¿Quién te va a encerrar si tienes todo tu partner ahí? Te haces, te haces Me encerraron Te haces la despistada Ah, sí, me encerraron No sé qué sucedió ¿Encontraron uno a uno? ¿What the fuck? ¿A quién? ¿A Eric? Oh, bol No ¿What the fuck? Me dejaron Me dejaron Encerrado En Las Duchas Me dejaron encerrado en las duchas Bien No sé No sé No No vi bien ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Sí, eres tú! ¡Por eso estás tan calladita! Yo siento que es perejil Yo siento que es perejil Tal vez Tal vez Eh... Javier Tal vez el Javi Tal vez el Javi Tal vez el Javi Puede... Que... Sea... Javier Puede que sea Javier Vamos a sacar Vamos a sacar Al negro Sí, al negro Vamos a sacar al negro Vamos a sacar al negro Lo siento Vota Javier Anda Ya se delato Es... Javier Es Javier Ya se delato Es Javier Es Javier Obvio ¿Qué te fuiste? ¿Alo? ¿Te fuiste? ¿Alo? 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 No, se cayó otra vez Es Javier ¿Votaron por mí? ¡No! ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! ¡Oh, boy! Y luego sacaron a esta mujer De la partida ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alo? ¿Qué te pasó? ¿O me qué? ¿Te caíste? No sé Si ahí votó Oye ¿Te me caí de qué? Me votaron Y yo ni era Sí era Mentiroso ¡No! Me inculparon No ¿Qué era? ¡No! Era Javier Bueno, ya Mi cómplice es Javier Sácalo ¿De veras? Sí No, de acuerdo Me sacaron a mí No, pero es contra Te he sacado ¡No! ¡Pum! ¡Hala al lado! Bueno Ahí estaba yo abajito No estás sola Estoy tranqui Y era Javier Me lleva el diablo Sí tiene hasta los cuernos Del diablo y todo Pero si es Javier ¿En serio? ¡Claro! ¿Me lo jure? Tu carita Se quedó trabado Es Javier Matadlo Ah, ya entendí ¿Qué pasó? No, el que a mí se me trabó Entonces, o sea Apareció la pantallito Que otro lado de la pantalla Entonces no apareció Del telefonito Con razón se le había trabado Yo pensé Que se te había apagado El teléfono Pero es que él está apurado El clóset A ver ¿Por qué esta cosa No me deja jugarla En el cel? ¿Qué versión pide o qué? No pide mucha Yo tengo Ah, no, no sé cuál tengo Bien, bien ¿Qué? ¿Qué iba a decir? Yo tengo la versión Y vamos Ups Pues es igual 157 meas ¿Qué? Perejil no era un impostor Pues no Es Javier Obvio Al menos no jure en vano Al menos no jure en vano Hay que Oigo Hijo 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 Hijo